hola que tal chicos y chicas yo soy Rigoberto Orredez y ahora les voy a explicar eso que ustedes leyeron ahí en la descripción de este vídeo en el título de este vídeo es precisamente lo que yo vengo a explicar en este vídeo si usted quiere ganar dinero sin tener que trabajar quédese a ver este vídeo y vea lo completo para que usted pueda saber cómo ganar dinero sin tener que trabajar bueno solamente una semana de trabajo y luego ya no tiene que trabajar y ganará dinero buen dinero y ahora le voy a explicar cómo usted puede ganar ese dinero según dice ahí en el título de este vídeo cómo ganar dinero sin tener que trabajar cuando ustedes van a determinada fábrica a buscar empleo o instituciones a buscar obviamente empleo y no le dan y van a más y más y más y no le dan empleo pues yo le tengo la solución para que usted trabaje para no para que usted trabaje para que usted gane dinero sin tener que trabajar vean usted se levanta se pone bien bonito y sale por su calle por donde usted vive en la esquina y en la otra esquina y va a los lugares donde se acumulan más personas a esos puntos a esos lugares donde se acumulan más personas usted va y hace lo siguiente se percata de si en esos determinados lugares donde se acumulan más personas si al puesto de comida rápida o no si si en esos puertos donde se acumulan muchas personas no hay puesto de comida rápida usted hace lo siguiente se va a un lugar donde fabriquen pastelitos ya ni queca en jugos naturales y demás entonces usted hace así y se prepara y viene pan y pone un puerto de comida rápida en este lugar y comienza ahí durante una semana si en esa semana le fue excelentemente bien que vendió muchos y usted vio que sacó el dinero de la inversión más el dinero de la ganancia y le resultó durante una semana pues usted hará lo siguiente para que gane dinero sin tener que trabajar entonces usted busca un amigo de confianza de muy buena confianza y le dice oye te tengo una propuesta de trabajo para que trabaje conmigo tengo un empleo para ti y como bien usted sabe y él sabe que los empleos últimamente están muy difíciles pues no le va a decir que no y le va a decir que sí entonces cuando usted le plantea oye amigo te voy a dar tanto para que trabaje en este puesto conmigo pero usted lo va a poner a él a trabajar y usted va a ganar dinero sin tener que trabajar entonces usted hace así a donde usted fue y compró esos materiales para vender obviamente como ya ni queque pastelito empanada jugos y demás o sea comida o sea comida donde usted compra esa comida usted va y compra otra equi cantidad y lo pone ahí a vender usted sabe que invirtió tanto en esa en esa comida para vender entonces usted sabe que va a sacar la inversión y luego de el capital que hagan que va a ser limpio entonces usted va a coger la parte que le va a pagar a él y la otra parte sea suya o sea ya usted tiene un negocio pero en sí no está trabajando porque él está trabajando por usted entonces usted va a seguir así y se va a pecatar de más lugares donde se acumulan más personas que en esos lugares no han puesto de comida rápida pues usted va a poner también otro puesto de comida rápida en esos otros lugares donde se acumulan más personas y va a ser lo mismo va a poner más personas de confianza suyo porque si no son de confianza suyo esa persona le pueden robar su dinero pero no tanto así porque sabemos que si usted le lleva una equi cantidad tiene que vender esa equi cantidad tiene que vender esa equi cantidad y el dinero tiene que dar para esa equi cantidad o sea que también usted puede poner personas que no sean de su confianza obviamente por así decirlo y así usted va a tener como quien dice una industria de personas que trabajan para usted sin usted tener que trabajar y ese es un consejo para que usted avance en su economía para que usted crezca de esa forma además de que también hay más formas de cómo ganar dinero sin tener que trabajar como por ejemplo también comprando cerveza usted compra muchas cajas de cerveza la fábrica la fábrica se la pone a muy bajo precio para que usted la revenda para adelante entonces cuando usted venga a revenderle para adelante le va a sacar muchísimos beneficios más pero va a ser el proceso un poquito más corto o sea más lento porque digamos que solamente vendería como por ejemplo de fines de semana de viernes, sábado y domingo pero le resulta más que haga el proceso de vender comida rápida en esos lugares donde se comunan muchísimas personas porque usted sabe que una persona es solo que más come y más donde se comunan muchísimas personas como por ejemplo en los parques, en los hospitales, en clínica, en banco, en qué le digo lugares turísticos que las personas siempre se acumulan en masa y así usted va a obtener muchísimo capital que usted puede invertir más adelante en más lugares para que le generen más ingresos sin usted tener que trabajar y así sucesivamente, usted me entiende así que yo espero que cojan este consejo que lo compartan con su familia con esa persona que son creativas que siempre quieren salir hacia adelante quizás no tienen la idea pero aquí yo estoy compartiendo esta idea de cómo usted puede lograrlo y yo espero que si le funciona que por favor dé la gracia y que sea todo un éxito para usted que lo logre que echése adelante porque eso es lo que queremos en este video en esta aportación que yo estoy haciendo para ustedes que están viendo en este momento y así usted va a ser un empresario exitoso o exitosa en la vida y logrará muchísima meta así que ya ustedes saben yo soy Rigoberto RD trayéndoles varios consejos de cómo progresar y vengo con otro video en breve así que ya ustedes saben estamos aquí para ustedes trayéndoles muchos consejos de superación ¡Gracias por ver el video!